Les traigo un nuevo mazo para que elijan de forma consciente y sabiendo que lo que van a adquirir será algo que disfrutarán al interpretar. No existe mazo feo, pero claro está que no vibramos con todos. Por lo tanto, te quiero ayudar en este camino a que lo hagas de forma consciente. La voz del ser es una herramienta de introspección para que te conectes con tu poder interior. Esta original baraja y su manual están amorosamente diseñados para que puedas encontrar respuestas en tu vida, hacer introspección y guiar tus pasos hacia el amor. Sus mensajes te servirán de apoyo e inspiración en tu trayectoria vital. Su uso diario te ayudará a tomar conciencia de los pensamientos inconscientes que crean tu realidad y tus circunstancias actuales. La voz del ser son mensajes inspiradores y motivadores para tu vida. Es un mazo de 80 cartas, mazo libro instructivo, donde encontrarás la presentación de los artistas, de la voz del ser, los participantes, el cómo echar las cartas, tiradas como la cruz celta que usan mucho los tarotistas, tiradas del espejo, tiradas del desafío, los mensajes y su desarrollo. Es un mazo de muy buena calidad y muy bonito, no es difícil conectar con él de forma energética. Si resuenas con él, a buena hora. Si no, ya vendrán otros. La gama es amplia, por lo tanto, permítete seguir en la búsqueda. Si ves este perfil, verás más mazos donde podrás ver su contenido y así elegir de forma consciente. Si eres de Chile, te invito a conocer una página que está en Instagram, llamada taroteca-la-mandrágora, donde encontrarás una amplia gama de mazos, más de algunos de los que están publicados en mi perfil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!